A la guerra ya me llevan madrecita Me agarraron en la leva el día de ayer Ahí te quedas sin tu hijito muy solita Sabrá Dios y nos volveremos a ver Ahí le entregas este sobre retornado A mi novia que no sabe en donde estoy Y le dices que me llevan de soldado Y otras tierras muy lejanas yo me voy Ya no llores madrecita por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Y si acaso en el combate hayo la muerte Yo no quisiera que tú vayas a llorar En mi pecho siempre llevo la medalla Que mi madre me la dio con tanta fe Y si acaso no me alcanza la metralla A tus brazos madrecita volveré Aquí dejo a mis pobres padrecitos Que desde niños batallaron con afán Hay que mirar ya volar los aeroplanos Que me llevan derechito a Vietnam Y si acaso no me alcanza la metralla